¡Muy buenas amigos! Bueno, si dudo, ya sabéis, bien, parece que Oculus Rift está teniendo problemas con algunos usuarios enfadados que están llamando al servicio técnico, y bueno, pues el servicio técnico de atención al cliente parece ser que les están hablando de una forma obscena, con demasiadas quejas, con no sé qué... Bueno, entonces los empleados de Oculus están un poco quemados con esta historia, porque además la gente se está dirigiendo bastante mal cuando quieren poner la queja, ¿no? Están usando palabras obscenas, de malas formas, bueno, patatín y patatán. Bien, los usuarios se están quejando de la falta de stock, del precio de Oculus, también de que en algunos comercios se está vendiendo Oculus de una forma muy exagerada, por precios muy altos o más elevados, y como Oculus ya no tiene más stock, tienen que ir a las tiendas, obviamente se lo venden más caro y lo están comprando a un precio más alto, ¿no? que el que debería ser. Yo dije que habría problemas, que todo esto iba a empezar y todo esto iba en una línea muy buena, pero que irían surgiendo o apareciendo piedras por el camino que habría que ir sorteando, ¿no? Y esto es una de ellas, la gente se ha dado cuenta de que se ha gastado mucho dinero en Oculus, Oculus costaba muy caro, tenías que comprarte un PC que también era muy caro, voy a tenerlo, pero bueno, si lo tienes es que te has comprado no muy caro, ¿no? Y bueno, pues tampoco había muchos juegos o mucha variedad donde elegir, que eso es importante, ya que si salen pocos, pues puede ser que no te guste ninguno, ¿no? También es cierto de que tienes que mirar primero el stock para antes comprarte el producto, ¿no? Pero bueno, la gente, oye, se lanzó a la piscina, venga, yo me lo compro, sí, que muy bien, tal, la, la, no sé qué, se ha gastado una pasta y luego cuando ha ido a comprar juegos ha visto que no, que eso se tambaleaba, ¿no? Que decía, hostia, es que no... Así que bueno, dicho esto, amigos, son problemas que van a ir surgiendo, yo les animo a Oculus a que sigan creciendo, animo a los empleados de Oculus a que sigan resistiendo porque esto acabará algún día, es el comienzo y los comienzos son muy duros y va a ser muy, va a ser muy duro, pero no para solo Oculus, sino para todas las compañías que saquen realidad virtual de estas características, va a ser muy duro y van a tener que soportar muchas quejas porque ya sabéis que no todos siempre, no todos estamos siempre de acuerdo con todo y, y bueno, pues hay gente que quiere más de lo que realmente tiene, ¿no? O de lo que realmente esperaba, ¿no? O esperaba más de lo que ha comprado, ¿no? Entonces, bueno, esto no significa nada, simplemente pues eso, que es un bache que hay que sortear y hay que seguir mejorando. Dicho esto, amigos, un saludito, si os ha gustado, like, 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 suscribirse, nos vemos en la siguiente y ya sabéis que las mejores noticias y los mejores gameplays en mi canal, ¡vale! ¡A seguir! ¡Con Dios! ¡Suscríbete!